No se preocupen, chiquen, 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 contéstenle Si mis amigas tienen boyfriend, yo también puedo tener Yo estoy y tus amigas, son buenas, chiquillas Que todavía no saben cómo calentar tortillas Yo hasta de mal, yo ya quiero nadar Mejor debería dedicarse a estudiar Tú y mi mamá no cambias, son bien aburridos Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos A mí me vale madre, si es mi rancho, es el norte Yo lo único que quiero es que mi hija se compote Cada día están más cortas esas faltas que te pones de comer Una vez tú salgas en puros canzones Tú no me entiendes, dad, yo no soy niña, dad Yo voy a tener no bien, I can't see you next No entiendo ni me importa entender No quiero ver a ese muchacho por aquí A veces tenés mi alma y mi mente Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre Sé que sigues saliendo con ese estúpido Ya te hace besar o no creas que no supi A ese tipo de cabrón y no le hagas confianza Ya sin un chiquillo y ya nadie los a casa Pero él es diferente, él no es pandillero Es un trabajo duro y yo por eso lo quiero Pasó lo que trabaje en la licorería Porque ahí se la pasa regañando todo el día Él solamente toma los fines de semana Pero los otros días fuma mucha marihuana No entiendo ni una muchacha No es que no lo quiera Pero es que está muy chica pa' que ya te hice novia Él sí me quiere creer Que no te acuerdas de Con mi mano te la robaste cuando ya tenía mi edad No, sí, sí me la robé Pero ella se va a proteger en tu voz Puro cacho, güey No, sí, sí, sí me la robaste cuando ya no lo entiendes Mira, yo lo único que entiendo es que si le voy por aquí Hay quichis, yo lo haz A él pertenece en mi alma y mi mente Yo te lo mandé Todo el día puede que me lo encuentre Hi baby Entonces si ya sabes venir Pero tenemos amigos, ¿estás creer? No quieres que se mochi No quieres creer No quieres lo que请 A más grande de sus muchacha Nunca hacme volver Yo quiero andere Que te de mi muchacha No me historia Avaste como buat Vamos a estar desentina Sin falta tunOh Pa respetar te prometo Que todo ap Calendar Adsend fe ¿Cómo que no se atende? Mamá, tú paga la banda Estoy enamorada Y mi padre no lo entiende O nada más, tú cerca No sé qué de besos igual da con Yo no sé A él pertenece Mi alma y mi mente Pues yo, te lo madreo El día que me lo encuentro Cuenta frente Ándale, Loretta No quiero regar contigo Vete a ayudarle a tu madre Ya metí los peces en el piso Entonces, ¡gosto y horror! ¿Qué me voy? ¿Ya llegó por mí, eh? ¡Venga, ¿por qué? ¡Bye! Y la mamá de la gente Me sabe de lo mismo Anda, por favor Yo salía de mi casa Cuando me la encontré Creo que andaba de casa Por eso me echa a correr No sé qué es lo que pasa No me quieren creer La chica ya la reza Porque me quiere comer Una vida Una vida Una vida Una vida Pira 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 ¿Qué haces con esos señores, oye? ¿Qué haces con esos señores? ¿Qué haces con esos señores?